Así es Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en Palencia ya hemos visto estos días que nos gusta mucho la magia y la Navidad. Así que hoy nos adentramos en el Bosque Mágico, como bien decías, un espectáculo de luces, de colores y que tiene muchas, muchas sorpresas. Así que se lo enseñaremos como siempre aquí, en Castilla y León Directo. Así es Edu, que no lo digo yo, aquí hay un cartel que lo deja bien claro. Ustedes se encuentran en un bosque mágico. Así que nosotros vamos a aprovechar toda esta magia y todo este espectáculo de luz. Porque aquí, como bien veíamos en el sumario, vemos un campo de rosas que ya veíamos antes a muchos colándose para hacerse fotos. Pero es que si seguimos por aquí, vemos hologramas, porque esto ya es una realidad. Vemos a los más pequeños que ya están por aquí. Muy buenas tardes. ¿Qué te parecía el holograma? Bueno, o no quieren. A mí me gusta. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué es lo que más te está gustando de todo esto? Eh, los rifos, pero he descubierto que es que hay unos tubos que no se ven porque el agua lo mantiene. ¿El agua lo mantiene? Sí. Explícame a mí esto, porque yo todavía no lo he visto. Yo sí, porque yo antes toqué la fuente y noté algo duro. Ah, ¿te has ido más para allá? ¿O solo has visto esto todavía? Eh, también he visto esto. He visto muchas cosas. Y cuando dices una voz allí, se hace otro color. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me ha cambiado de colores? ¿Sabías que esas estatuas las que parecen madres las ha hecho el primo de mi abuelo? ¿Qué me dices? Sí. Pues bueno, te vamos a dejar que sigas visitándolo para que mañana se lo cuentes todo a tus amigos. Vale. ¿Nosotros te parece bien que sigamos viéndolo? Pero nos vamos en un año. Ah. Así que otro en un año. Sí. Bueno, nosotros vamos a seguir un poco porque, mira, vemos por aquí también, habíamos hablado de luces, también hay humo, vemos que tenemos las marionetas, pero claro, ¿qué te parece, Edu? Si vemos también un videomapping, porque aquí en Palencia los videomappings nos gustan mucho y estamos siendo referentes en toda Castilla y León. Bueno, esta iglesia ahora mismo tiene una iluminación única que va cambiando poco a poco. Entonces, bueno, ahora mismo vemos que tiene movimiento, que está en 3D. Y es que son muchos los curiosos que no conocen la historia de esta iglesia y que con el videomapping se van guiando y poco a poco vienen a conocerla porque esto se hizo piedra a piedra, se reconstruyó. Así que nosotros no nos vamos a colar porque queremos seguir viendo todo este espectáculo de luces y si te parece, yo te voy a esperar, pero te voy a esperar descansando un poquito, te voy a esperar en la cama. Así es, Edu, yo te decía que nos veníamos a la cama, pero no era una propuesta indecente, esa se las dejo a Romeo Santos. Como bien decías, vamos a soñar, pero vamos a soñar despiertos, así que nos vamos a ir de la cama y vamos a seguir este paseo por el bosque mágico. Pero claro, en el bosque mágico hay mucha luz, hay muchas luces, muchas personas, pero Polilla, ¿me puedes ayudar a mí a enseñarme el bosque mágico? Hola Marta, por supuesto, claro que sí. ¿Qué quieres saber? A ver. Yo quiero que me cuentes todo lo que hay detrás. ¿Todo, todo? Todo, todo. Nosotros nos metemos hasta la cocina. Bueno, pues os voy a contar que estáis en el bosque mágico. Y además hay un secreto muy especial, y es que desde que habéis pasado aquel arco de allá, del principio, os encontráis en mitad de un cuento. Sí, sí, sí. Ahora cada uno de los que aquí vengáis a visitarnos seréis protagonistas de vuestra propia historia. Pero hay algo muy importante, y es que la gente no debe olvidar que en los momentos de mayor oscuridad, este bosque mágico, su luz, les puede guiar. Sí. Mira, aquí os vais a encontrar un remanso de paz. Me decía una señora, ¡ay, estoy tan en paz! Y una de las pretensiones es esas, que estéis a gustitos. Porque la luz, pues, nos da esa magia, esa relajación, ese estar a gustito y a la vez soñar. Y para los mayores, que no se olviden de su niño interior, claro. Porque es muy importante que, sobre todo en estas fechas, saquemos ese niño que pueda disfrutarlo. Y bueno, si tenemos ya este entorno, ¿qué mejor? Sí, claro que sí. Porque a veces se nos olvida un poco, ¿sabes? Y nos volvemos un poco aburridos. Y en estos últimos años nos hemos vuelto un poco más aburridos todavía. Ay, es que ha sido muy difícil. Pero claro, esto está pues eso, para recordar nuestro niño interior, las cosas bonitas. Y oye, te digo una cosa, que si te cae una lagrimilla, pues no pasa nada, claro. Pero que sea de emoción. Hombre, pues claro, yo me emociono mucho, porque viene mucha gente. El otro día vinieron unos señores que me dijeron, pues cuéntanos algo. Y claro, yo me quedé un poco así. ¿Qué queréis que os cuente? Así que les conté una historia sobre la luz, ¿sabes? ¿Qué hay en esa historia de la luz? Pues mira, es un niño que no conocía la luz. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Pues que se fue a dar una vuelta por un bosque y allí encontró una pequeña luz. Un pequeño animalito al que encontró que era tan chiquitito, tan chiquitito, que no sabía muy bien lo que era. Se lo llevó a casa y aquel pequeño bichito empezó a crecer y empezó a dar luz. Y de aquel pequeño bichito salieron hermosas luces. Desde entonces, cada vez que el niño salía por el bosque, se llevaba a su amigo con todas las demás luces. Y a partir de ahí, nació un bosque mágico lleno de luz. Pues precisamente en ese bosque mágico nosotros nos vamos a quedar a disfrutar. Invitamos a todos los palentinos, bueno, y no solo a los palentinos, a toda nuestra comunidad a que venga, que lo disfrute y se convierta en un niño por un día. ¡Gracias!